Sáquenle plumita Yo no tenía nada y miren dónde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí hablamos a peritas Al trabajar le llega yo soy gente de accionar Sáquenle plumita Yo no tenía nada y miren dónde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí hablamos a peritas Al trabajar le llega yo soy gente de accionar Días de madrugada Y que las levitas me peguen una bailada Traigan son penastro pa' seguirla y cotorriana Me gusta vivir la vida Hoy la tenemos prestada Toros y la loba Ya salió el quesito y ahora calo la bandona Traigan son las breves y me llenen el troco Una de streves de helada Y un pesquito pa' empezar Siempre ando contento Y aunque ya enemigos eso no me quite el sueño Una super, una fan cada vez que te vieron Que si tienes tu prueba discuten con mi caridad Y yo estoy bien tranquilo Pero no se enreden que me reman como así eso Vamos paso a paso Si viento que lo aquelito Me gustan las cuentas claras Hoy que limpio se canta No gaste en Las Vegas Chegué neblina La agua no visito la tierra Levantan las rutas Levantan la polvalera Ayer me cienanó Que me sabe no rifar Y yo soy gente de accionar Ay, ay, ay Enres x Ayer me cienanó ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un saludo